Mucho como para hacer, seguramente había mucho para hacer antes y siempre se va haciendo, pero nos hemos encontrado con que el tema, por ejemplo, matafuegos, yo te lo comenté creo que una vez en la radio, no estaba en condiciones y lo hemos puesto al día. Hemos puesto todos los matafuegos de todas las escuelas al día, hemos recargado todos los que estaban vencidos desde hacía bastante y nos hemos tomado también el objetivo de que las puertas de emergencia, que los vidrios de seguridad también sean algo de lo que queremos hacer durante este año. Obviamente que todo lo que nos piden y nos solicitan de mantenimiento lo vamos haciendo. Bueno, ya te digo, hay mucho por hacer, mucho, pero se va haciendo. Realmente si se hubiese invertido durante tanto tiempo, durante los 12 años anteriores, si se hubiese invertido como se invirtieron estos últimos dos años, no nos hubiésemos encontrado las escuelas como las encontramos. Pero vuelvo a repetir que desde este Consejo Escolar se trabaja día a día con Franco con infraestructura, recorremos las escuelas y mandamos todos los días diferentes proveedores por tema calefactores. Se han cambiado muchísimos calefactores en todas las escuelas. Y bueno, ya te repito, con tema matafuegos, puertas de emergencia y vidrios de seguridad. Obviamente hay muchas inquietudes con respecto a las distintas instituciones, porque es lógico cuando hay gas como un insumo, digamos, para calefacción, siempre va a haber personas que van a sentir olor a gas y va a haber observaciones. Pero nosotros tenemos que fijarnos que el Consejo Escolar funciona a través de un sistema, el mecanismo de reacción que tiene el Consejo Escolar, de acuerdo al equipo directivo que tiene que llamarnos a nosotros, generarnos la inquietud para que nosotros podamos ir a trabajar en esa institución con respecto al gas. Y nosotros estamos funcionando muy bien en ese sentido y una muestra de ello es, por ejemplo, que el viernes, cuando ya sucedió el tema de la Escuela de Moreno, por ejemplo, nosotros ya teníamos programada, por ejemplo, para hoy una reunión con unas personas que se encargan de hacer el mantenimiento de las calderas, porque hay muchas escuelas del distrito que se calefaccionan con calderas. Bueno, y eso no ha sido una reacción a raíz de lo que sucedió en Moreno, sino que es porque nosotros ya veníamos trabajando y ya teníamos la reunión establecida en forma previa a todo. Que nosotros, nosotros tres, somos los más nuevos en haber ingresado en el Consejo y desde el 10 de diciembre se ha establecido un mecanismo de trabajo que creo que ha funcionado perfectamente bien y funciona bien en el momento. Hemos formado comisiones de trabajo por cada área en las que están representados los dos espacios políticos para que ambos estén informados de todo lo que sucede y se trabaja y se decide de común acuerdo para poder llevar adelante todas las cuestiones referentes a las distintas áreas que conocemos que involucran al Consejo Escolar. Sea transporte, sea SAE, sea comedores, sea infraestructura, sea auxiliares, lo que sea. Siempre estamos, uno de cada espacio político, en cada... Se ha hecho todo lo de matafuegos, los calefactores se revisaron todos, se siguen rompiendo porque los calefactores son viejos. Hemos cambiado, como te dijo Lucio, un montón, pero hay un montón más que realmente hay que seguir reparándolos, hay que comprar también más. Se le cambiaron 50. Y este año... Se le cambiaron 35. Exactamente. O sea, se ha hecho todo lo... Ya te digo, matafuegos, calefactores, vidrios. En una escuela cambiamos 55 vidrios y se han puesto vidrios de seguridad, 3 más 3, para la escuela. Y cada vez que se van rompiendo, se van poniendo los de seguridad. Hemos hecho puertas de emergencia, rampas, hemos arreglado y refaccionado cocinas. Además, pueden verla en la foto y todo lo que vamos haciendo en las redes sociales para que ustedes estén al tanto de lo que vamos haciendo. O sea que hacer... Se ha hecho un montón y yo dejo tranquila a la gente de Salto, a la comunidad educativa de Salto, porque trabajamos día a día para que las escuelas estén mejores. Pero lamentablemente todavía falta. Pero yo los dejo tranquilos que recorremos las escuelas y mandamos personal idóneo para cada mantenimiento y para cada cosa que hay que hacer. Y vamos a seguir mandando gasistas, electricistas, porque no es que lo vamos a hacer de ahora en adelante. Lo hacíamos antes y lo vamos a seguir haciendo.